Con nuestro gobernador tuvimos una reunión con la presidenta de aquí del Instituto Nacional contra la Discriminación charlando de muchas acciones que se vienen realizando en nuestra provincia, sobre todo en las áreas de turismo y de cultura para promover en cuanto a turismo todo lo que tiene que ver con el turismo LGBT, en cuanto al tema de discriminación todo lo que tiene que ver con lo que siguen trabajando con las distintas comunidades, tanto con la comunidad afro como con la comunidad judía de la provincia para poner en valor colonia judía, pero también el gobernador contaba todas las acciones que se desarrollan desde el Consejo General de Educación para promover un lenguaje que no sea discriminatorio y que sea antirracista. Así que bueno, fue una reunión muy productiva con muchas acciones que nos llevamos para desarrollar en conjunto la provincia. Bueno, la presidenta de Linares seguramente nos visitará para los carnavales, que es una fiesta popular importante que tiene Entre Ríos, que está muy vinculada a la diversidad, que es una de las cuestiones que promueve este instituto. En cuanto a la conmemoración del Día de la Mujer, que ya faltan apenas unas semanas, se habló algo de cuáles serán las acciones del gobierno de Entre Ríos en la provincia, junto al INADI. Bueno, el gobernador le comentó todas las acciones que desarrolla el gobierno de la provincia, el compromiso que tenemos con la cuestión de género en Entre Ríos, en todas las áreas, la participación importante que tiene la mujer en el gobierno de la provincia, en su gabinete. Pero además, bueno, tuvo un capítulo especial todo lo que tiene que ver con el cementerio de afro judío que hay en la localidad de Ingeniero Zajaroff, donde seguramente Victoria Donda nos estará visitando y estará firmando un convenio. El gobierno de la provincia de Entre Ríos, nuestro gobernador, con la presidenta del INADI para seguir promoviendo este tipo de monumentos históricos, como es el cementerio de los Manecos, que muestran la diversidad que tiene nuestra provincia y las distintas afluencias que fue teniendo a lo largo del tiempo de inmigrantes y que hay que rescatarlas. La provincia trabajó mucho en construir este centro interpretativo, que hay un desarrollo por parte del CFI a instancias de la provincia para rescatar la memoria de este cementerio afro judío que está en el centro de nuestra provincia.